Bueno y luego de cuatro meses de recuperación fue liberado esta mañana un cóndor que fue encontrado en la chimenea de la fundición Caletones. Cariñosamente los trabajadores lo bautizaron como fundido. Brian Escalona, con los detalles. El 21 de enero fue encontrado este cóndor en la chimenea de la fundición Caletones de la división El Teniente de Codelco. Estaba con signos de deshidratación, se presume pasó al menos un par de días atrapado, hasta que en una revisión periódica fue hallado por trabajadores de la mina. Lo descubren en trabajos de la fundición dentro de una chimenea un poco acorralada y los trabajadores estaban muy preocupados por su condición. Se llamó de inmediato a veterinarios del Parque Safari y a funcionarios del SAC para que fueran en su ayuda. Fue rescatado ingresando al zoológico Rancahuino con una serie de complicaciones. El tema de la alimentación fue fundamental, era un cóndor que estaba bastante débil, con poco peso. Se hizo un perfil toxicológico del animal, lo cual salió con un plomo elevado y tras varias pruebas seriadas, posteriormente a la primera prueba, fue disminuyendo considerablemente, pero eso no se asocia a la inhalación de algún tóxico que haya estado en la planta, sino que eso puede haber sido ingirido por perdigones o algo que haya tenido el alimento que lo obtenía en su medio ambiente natural. Han sido cuatro meses de rehabilitación para que Fundido, el nombre que recibió por la peculiar forma en la que fue encontrado, se recupere. Esta mañana el cóndor fue llevado hasta Chapa Verde, donde fue liberado. En realidad es la expectativa de todos los animales que ingresan a nuestro centro de rehabilitación, y más sobre todo un animal tan emblemático para nuestro país como este cóndor, que en realidad lo que buscamos y pretendíamos era hacer la liberación antes del invierno, cosa que se pudiera adecuar bien a su medio silvestre. Así se puso fin a un acontecimiento anecdótico, pero que movilizó a Codelco, funcionarios del Parque Safari y el SAC, permitiendo así la rehabilitación exitosa de esta ave protegida, que regresó después de varios meses a su hábitat. Gracias. Gracias.